¿Qué tal queridos televidentes? Pues miren qué bella imagen, de verdad hay que apreciar las nubes allá a lo lejos de la sierra, me llaman increíble. Bueno, pues estamos aquí en lo que es el mirador del Pípila, donde nos llegó este reporte de este barandal, que ahorita encontramos a una cuadrilla un par de trabajadores del municipio, que ya lo están arreglando, no sólo el que se cayó, porque ahí como puede ver en las imágenes, vecinos del lugar nos hicieron llegar a este reporte, donde acusan, bueno, no sólo el hecho de que tal vez se haya caído porque los puestos ambulantes se recargan o levantan sus lonas en este tipo de estructuras, vemos aquí cadenas, donde quizá también, ah, pues está amarrado, de ahí se fija el puesto, en fin, pues así los mobiliarios de lo que es una hermosa estructura, un mueble para que acoger a los visitantes y disfruten de esta bella vista de Guanajuato, pues está convertido, dicen, este reporte, y bueno, yo me uno a la observación en un tianguis, que pasa aquí en Guanajuato, y al parecer es un problema que no se puede solucionar, ay, usted dirá, lo que sí es que pues es peligroso que estas estructuras se caigan, porque está, pues da un metro de distancia, se cae, es de risa, pero hay unos que dan a, pues al vacío, vemos, de hecho, pues bastante, ahí falta un pedazo, están arreglando el de cantera, pero podemos ver aquí, que técnicamente sí, se abandonó la protección, o se relaciona con la de la vivienda conjunta, y bueno, todas estas estructuras, recuerden, si la gente se recarga, miren cómo está ese señor recargado ahí, y eso si se viene abajo, con confianza la gente, pues se recarga, entonces es importantísimo el hecho de que le pongan bien el cemento y las fijen, la seña, no vaya a ser que algún turista confiado caiga, ya vimos, el aviso está en esta que vimos, se cayó, entonces por seguridad, de verdad, vemos ahí rezanando, está bien que le den mantenimiento, pero sí, deberían de checar que esté totalmente fijo, ya ve, acaba de caerle a un estudiante de secundaria, un florón del Parque Florencio Antillón, porque chavos, hay videos de que se agarró, se apoyó para levantarse de la banca que está al lado, y se le vino el florón encima, con consecuencias muy graves, en fin, esperemos que no siga pasando esto, de que se caigan estos barandales de cantera, sin duda, importantísimo el mantenimiento, y pues nos despedimos de este lugar, del increíble mirador del Pípila, que ojalá de verdad hubiera alguien que ponga orden, porque si de verdad se cayeron porque están forzándolos estos comerciantes, pues hay que también tomar cartas medidas para evitar consecuencias. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Gandhi Ibaka.